¿Hora de desayunar? No te hagas el remolón. Ya es casi la hora de ver a Leo en el parque. Ay, joder. ¿Se puede saber por qué coño me despiertas tan pronto, pedazo de guarra? Mira, mamá, he ganado el cabeza zanahoria, este. ¿Jugar un poco más bajito? ¿Rossi está durmiendo? Estoy de Rossi, sus putas siestas hasta los huevos. ¿Queréis un poco de zumo? Sí, nos encanta el zumo. ¡Eso es bizno zumo! ¡Que me comas la pu... Espeguen cinco por el culo taringo. Ja, ja, cuatro. Tenemos que irnos. ¡Una mierda, estoy jugando! Rossi tiene que dormir la siesta. Pero es que me la suda lo que haga Rossi, me cago en la... ¿Juega con Leo en casa? ¿Podemos construir otra estación espacial? ¿Quieres callar, pelo zanahoria? Me cago en la puta. Es como mi rabo. Cayu había construido la torre más alta. ¡Me cago en la puta, Rossi! Y afuera, joder, a tomar por culo. A tomar por culo. ¡Mamá, Rossi es una guarra! Juguemos a familias, ven a sentarte. ¡Que no quiero jugar a esa mierda! ¡Mamá, la negra me ha reventao! ¿Qué te vas a tirar tú, si no follas ni pagando, fantasma? ¿Qué cojones? ¿Dónde coño está la coca? ¿Quién ha sido coño? Corre insensato, hay que buscar toda la cocaína. ¡Un caballo! ¡Nos vendrá muy bien! ¡Deja de hacer el imbécil y ayúdate! Tiene que estar aquí. ¿Lo encuentras? ¿Tú ves que lo haya encontrado, joder? ¡Mira! ¡He encontrado una excavadora! La madre que me parió el zanahoria, este me cago en la puta. ¡Mierda, oigo pasos! ¡Cayu! ¿Qué estáis haciendo? ¡La coca, joder, mamá, que no aparece! ¡Me cago en la puta! ¡Osito! ¡Vamos a buscar ahí, pringao! ¡Tú, tú, he encontrado algo! Esto lo vendemos en el mercadillo de mi pueblo. ¡He encontrado un dinosaurio! Tú te vas a encontrar un bofetón. ¡Gilber, coño, no te metas ahí! ¡Gilber! ¡Has encontrado coca! ¡Coño, pues aquí tiene que haber más! ¡Ayú, asesco! ¡Tú, le subió un parque, he encontrado coca! Mira, no entendí una puta mierda, pero me parece correcto. ¡Guardemos la mercancía! Ni puta idea de lo que has dicho. Si tú supieras, te reventaba. Ahora fuera de mi puta casa. ¿Pero qué coño? ¿Qué es para comer, abuela? Tembladera de azúcar y huevo al golpe de cocaína y marihuana en su espejo de caramelo. ¡Eso me encanta, abuela! Pero no se lo digas a tu mamá, ¿eh? ¡Tú, shh! ¡Ja, ja, abuela! ¡Toma la droga, niño! Tomad, hijos de puta. Hijo, eres un cerdo comiendo. Me vas a comer la polla lentamente. ¡Mamá, ¿hay más coca? Deja la droga o te meto una guanta. Abuela puta, que la tengo que buscar yo. Vamos a ver. Ahí va. Aquí no hay nada, ¿eh, mamá? Me he dado bien, hijo. ¡Que sí, joder, que solo hay yogures! Hijo, la coca es malísima, déjala. También son malas las salchichas y la de papá la comes todos los días. ¡No! Papá, he vuelto a perder la mercancía, coño. ¡Otra vez me cago! Yo sé dónde está. ¡No me jodas, dime, vieja! Le he visto en el baño. ¡Joder con la coca, a ver si está aquí! Pues no. ¿Sigue sin encontrar la coca? Sí, abuela, no la encuentro, coño. Pues vamos a visitar a mi camella, que es muy buena. A Cayu le encantaba ir de aventuras con la abuela. ¿Adiós, Cayu? Me voy a poner hasta el culo. Vaya swag tiene mi abuela. ¿Este es el de la coca? Sí, este es mi nieto Cayu. Cayu está en la camella. Cayu estaba contento de estar allí. ¡Pasadio, se enseño el producto! ¡A la abuela, esto está lleno de coca! El precio lo pone mi compañera. ¿A cuánto el gramo, guapa? Seguida vuelvo. Cuando venga, te ayudaré a hacer tu maleta. Vale, pero date prisa, que me quiero fumar un piti. Cayu pensó que se le olvidaba algo importante. ¿Pero qué? ¡Coño, claro, la coca! ¡Hala, ya la tengo! Tres kilos, por si acaso. Ahora cerrar esto, joder. Me cago en la puta. Esta maleta me tiene hasta los huevos. Pero hijo, ¿qué mierda se haces? Pues es que mamá, no me cabe el paquete de tres kilos de droga, joder. Lo que pasa es que eres subnormal. Tienes que esconder la droga en los peluches. Mira, aquí cabe un kilo. Ese es mi hijo. Vamos a parar, me estoy meando. ¿No puedes esperar? Voy a explotar. ¿Cayu, ¿y ese rabo? Es que tengo tierna, tener el rabo más grande que la pierna. Aquí vas a poder vivir un montón de aventuras. ¿Qué te gustaría hacer primero? Quedar con tu madre y zumbármela. Yo me solía tirar a tu abuela aquí en el bosque, Cayu. ¡Qué grande, abuelo! Habrás traído las cervezas, ¿verdad, hijo? Ahí va, se me han olvidado. Pero hijo, ¿cómo puedes ser tan tonto? No, no, es que te voy a reventar. Ponte esto para cuando te reventemos en el agua. Anda, hazle una foto al abuelo que va borracho. ¡Ja, ja! El cabrón lleva una buena. Está tomamao. Puedes tocarlo, Cayu. Es muy suave. Tú la tienes más grande y más suave, abuelo. Así me gusta, Cayu. Hoy me la vuelvo a sacar. ¡Coño! Me cago en la puta. Toma burlao. Le tienes que dar de comer a la gallina. Eso lo hago con el rabo. Abuelo, abuelo, coño, abuelo, que me matan. Abuelo, joder, me cago en la puta. Al abuelo, un Miley Cyrus. ¿Qué desean tomar? A mí me pones cubatas, dos gin tonics muy cargados, porfa. ¿En serio? Eres muy joven. ¡Me la suda! Nomás había conocido un niño tan maleducado como tú. Y yo un camarero tan corta rollo sin par de la... ¿Por qué no vamos a explorar? Eso es, hasta luego, mamá. Vamos a buscar droga. ¿Dónde coño lo guardarán? No lo sé, pero no puede estar muy lejos. Hay que encontrarlo ya. Hola, ¿buscas droga? Eh, dos gramitos. ¡Un cincuenta euros! Es un poco caro, ¿no? ¡Que saques el puto dinero, joder! ¿Has encontrado ya la coca? ¿Qué? ¿Y te has tirado ya alguna viajera? Hombre, pues a ver, se ha tirado a tu madre, a tu hermana y a tu novia. Creo que sí, se ha tirado a todas. ¡Ja, qué gracioso, eh! Eso me dijo tu madre. Ah, sí, pues yo me voy a cagar en vuestra puta madre. Y os voy a denunciar por acoso. Tengo diez guardaespaldas y el mejor abogado del mundo. No nos toques las pelotas o te reviento. No, 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 era una broma, era una broma, lo juro, lo juro. Te puedo dar coca gratis. 50 kilos y tu madre. Oh, oh. Es la hora del baño. No quiero enfadarme. Te al baño ahora mismo. Que no, que me sueltes o te denuncio, coño. Ah, esto es tala, joder, ¿tú qué me quieres matar? Que te folle, mamá, yo me voy. Si puedes saber a dónde vas. A donde yo quiera, aquí mando yo, hombre. Mira, hijo, me sudan las pelotas lo que me digas. Y esta es mi puta casa. Será tu puta casa, pero aquí manda mi polla. Quiero que me sueltes, joder, me cago en la puta, ¿qué no? Yo quiero hacer burbujas. Dale ahí, dale. Oye, si os veo un poco mojaditos. ¿No queréis agua? Pues toma, sécame que aquí manda mi polla. ¿Pero qué cojones? Oh, oh, no. Papá, he tenido una pesadilla, joder. He soñado que Belén Esteban me quería comer to'n rabo. Vuelve a ver. Mamá. ¿Qué pasa, Caillou? Ahora soño con Bellón 6, mira. Que se ha ido a la puta luz. Caillou no entendía que la luz se hubiera apagado sola. Joder, esta puta mierda no va. Papá. Voy, Caillou. Voy a bajar al sótano para subir unas linternas. Voy contigo, papá. Sube ya, cabrón. Las encontré. La puta, qué susto.